Van a poder bailar los temas nuevecitos que dentro de unos meses los van a escuchar en disco pirata pero esta noche se los presentamos a la manera estilo del señor César Juárez y de la cumbia poblana directamente desde nuestra tierra capital Vamos a presentarla para Topilejo, gracias Lo nuevo, nuevo, nuevo Porque las chamacas cantan cumbia Solo para ti, para ti, para ti Gaby Silva Hoy te lo presenta César Juárez Mañana todo México los bailes los pide Topilejo 219 Con sonido italiano Llora, llora, llora corazón Llora, llora, llora corazón Porque es la última vez que te lastiman No vuelve a pasar Maris, así me acuerdo Corazón Sufre, siempre, sufre corazón Chavita de la 4 Pa' que no vuelvas O de Bonafá y Momio Roja El Charly Quiermene Porque Y a nadie le importa Osito, quiermene O Daya, Chicago Vamos a fitness Y así te quiere Corridos 13 Y más 13, San Pedro el Alto El sonido El sonido para Lé El mapa para Chito Para Mauri, puro Fandosma Chicos locos Muy locos ¿Cómo dicen? No seré la buena persona Mientras más tú te entregas Primos 13, 13, 13 Man, porque el amor Mancho, Oceana, Los Talianos, Gustavo, Yoba Uno, dos y tres son mis locos Tú nos desplegaras otra vez Por eso, adiós el año Mi canal es Luqui, San Diego Manzanillo Familia Lina Torres Porque ya nadie le importa Y Morro, Papalota, Pater, Araceli, Dragones, Plus, Las Calas Oscar López, San Francisco, Andra Comunas Bueno, Junior, Pancho, Wendy, Tapia, Gordes Nancy, Sonia, Mabel Angelitos, Cainé, Neche, Mabel Pablito, su esposa, Rosita Porque también el corazón Angelitos Trises Llora, 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 corazón El Tandy Boy Llora, llora, llora Vani, Dinacio Nazario Porque es la última La gente de TPP Pa'í, Sochi, Salsa Pa'í, Estibu Josecito del Rincón de Lugas Sufre, 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 corazón Vuelva, te llega Quien haya encontrado unas llaves Tráigalas a la cabina Gracias Se llama Llora, 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 Corazón Les gusta que los traten más Primos 13, Pantá, Malacomca Ciudad de México, USA, Toluca, Hidalgo, Puebla Ahí están las llaves ¿Dónde está el billete? Dice mi compadre Ahorita vemos quién le entra Ya encontraron las llaves Váyanse trayendo el billetito de recompensa Ya no seré Dando y dando Llavecitas entregando Mientras más tú te entregas Más te lastiman Porque el amor Ya no creo en él Angelitas Luisa Ahora solo buscan divertir El niño que perverca Estevis Flavo y Zúcar de Matamoros Puebla Chito Sesana Los fiebres Chepi, Jaco, Vani Adiós el amor El Zapa, Gracia Mi Aigao Adriana Queo, Queito, Fletchus Y a nadie le importan Los buenos sentimientos Perro, Puchis y Zaguaca Record, Banda TQS Y Masajista Oficial ¡Ores! Pablito Polo, Arturo, Pedro Boyos Chido en el barrio Todo Topilejo Baila Gumbia Porque también el corazón Son y locos duros de embriagar Tlalco Ciudad de México Dada Silva Se llama Llora, Llora, Llora Corazón Hola, Yes Niña de Grisala Niña de la Doce Juanito Polo Elegido César Juárez Jorge Blanco Acambay Una, dos y tres Poblanos otra vez Cholo Chuy Neri Juanito Caramelo El famoso burro Ya está rujito Ya está durmiendo Chicos locos Chicas line Y Jessy Mau Ya encontraron las llaves Ya hasta cobraron Las recompensas Y nos llevaron ahí Bueno, quiero mandar El saludo Para los son y locos Toluca La bella Alec Rica Llega Johnny Sedu Sedu Para Reina Llegó Puro Zona Sur Toda la organización Panamá San Víctor Martín Con cariño Amor Dani Te amo Del Mauri Chicos locos Mira lo que he enamorado Carnal Salud para ella Chepi Lo queremos César Juárez Felipe Ángeles Y Mariana Qué bonita playera Traemos las más nuevas De este lado Donde está la carpa verde Las nuevecitas Creaciones Del buen negro Saludo también Al Pachín Nuestro diseñador Oficial Hasta la oficina Al famoso Pachín Y el negro César Bienvenido a Topilejo Te damos la bienvenida Familia Juárez Dural La gente de Ixtapalapa Laguna de los Saudis San José Chiapa Estuvimos allá La semana pasada Discomóvil Vanidoso San Miguel Topilejo Pipi Chamito La Habana Del Mickey Yaco San Miguel Topi Puro Fandama Toluca Kit Borros 312 El Berry Mientras La Virgencita Nos ayude Siempre Presente Los mejores Se ven los Angelitos Wistar Vamos a mandar El tema Para estas Niñas hermosas Que no han bailado Pero como Han mandado De saludos Niña Chamoy Santa Catarrita Pueblos Niños Kinder Primos 13 San Pedro Enlato Pueblos